Lelo 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 Lola y Lelo Lela Cristo de la altura Rey del universo Cuida del perverso Y a toda criatura Tú eres la armadura de este paraíso Así Dios lo quiso y seguirá siendo Sigue bendiciendo el suelo que piso Sigue bendiciendo el suelo que piso Lelo 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 Lola y Lelo Lela Lelo 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 Lola y Lelo Lela Señor ten piedad y aquel criminal Y libra del mal a la humanidad Al mundo en verdad le pido permiso Llévale un cabillo a todo el impío Y cuida Dios mío el suelo que piso Y cuida Dios mío el suelo que piso Con el cruz del salón Y cuida Dios mío el suelo Y cuida Dios mío el suelo Lelo, 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 lelo Mi mensaje llevo hacia el mundo entero y algún día espero ver un mundo nuevo Hasta el cielo elevo la vista y diviso, la paz y mi apriso hacer mi oración Por la bendición del suelo que piso, por la bendición del suelo que piso Lelo, 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 lelo Cristo pon tu mano sobre este planeta por la paz completa entre cada humano A que todo hermano cumpla el compromiso al tiempo preciso a tratarse bien Bendice mi Edén, el suelo que piso Bendice mi Edén, el suelo que piso Bendice mi Edén, el suelo que piso